Aquí está una tendencia indiscutiblemente hacia el aumento, que quiere decir nuestros niños y niñas están creciendo porque se están alimentando bien, porque tienen educación, porque tienen condiciones sanitarias adecuadas y han mejorado su situación alimentaria y nutricional. Pero hay un problema, la creciente situación de sobrepeso y obesidad como consecuencia de los estilos de vida que nos han sembrado, específicamente las estrategias de mercadotecnia, de posicionamiento de algunos productos, por ejemplo las bebidas gaseosas, lo que mencionó William acerca de la comida chatarra, la comida rápida que se ha posicionado en nuestro país, que ha tomado inclusive las escuelas, nuestros niños y niñas están siendo víctimas de todo lo que es esa cultura que nos han sembrado y en revolución nos hemos planteado un cambio de modo de vida, nos ha hecho, nos hacía el llamado el presidente Chávez, nos hace el llamado el presidente Meduro de generar una revolución cultural e impulsar un modo de vida diferente, un modo de vida socialista, donde el alimento tiene que revalorarse, donde el alimento no puede ser visto en el marco del antivalor, sino tiene que ser un valor, un bien social. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros estamos identificando a través de estudios? Estas investigaciones que el instituto viene generando desde el año 2008, que tenemos un alto consumo de grasas, que tenemos un alto consumo de azúcares, principalmente en alimentos procesados, ahí están los refrescos como principal causa, ahí están las bebidas gaseosas, por llamarlo de alguna manera, porque es bonito decirle a esa bebida refrescante, es una bebida gaseosa. Están los jugos pausterizados y el compañero Willem lo ha dicho en diferentes oportunidades en sus programas. Todo esto está pensado en la lógica del capital, en la lógica de las transnacionales, se diseñan alimentos altos en grasas, altos en sodio, altos en azúcar, porque tienen un efecto de adicción en nuestro pueblo, y entonces eso genera que se mantenga un proceso cultural, que el niño, desde que empiezan a introducirle tetero, ahí empezamos a generar el problema. Y la penetración no solo ideológica en el consumo, sino todo lo que es la vinculación al consumo de esos alimentos. Y de ahí viene el proceso de enfermedades, no solo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades causadas por altas concentraciones de grasa en la sangre y diversos tipos de sangre. Perdón, de enfermedades cardiovasculares, como ya lo mencionaba Willem y cáncer. También vale un dato interesante que...